Hola, hola, don Nano. Hola. ¿Cómo estamos, don Nano? Aquí no moja. ¿Ya vio el video de su hermana Dorita? Sí, ahí lo estoy chequeando un rato, pero... ¿Qué le parecieron los comentarios? Sí, es que hay bastante gente tan linda que... los comentarios que he visto... Ajá. ¿Quieren apoyarla? Sí, la quieren apoyar, ¿verdad? Ajá. Pero lo que veo yo es que cómo comentan de bonito. Sí, vea que sí. Sí. Han comentado bien bonito. Ajá. Pues muchas gracias a todos los suscriptores que miran los videos. De El Salvador Estar. De El Salvador Estar. Y gracias también a aquellos que han pedido una cuenta para su hermana Dorita, que le quieren ayudar. Sí, sí, es que allí estaba viendo yo que había bastantes que decían... ¡Role, Good Family! Ajá. ¡Role! Sí. Ya aprendieron a Felipe. Ya aprendieron. Sí, es que... No, pues muchas gracias a todos los que están ahí pidiendo. Ajá. Que quieren que le haga una Good Family y... Vamos a ver... La cachita, déjimelo. Hacer la cachita. Hacer la cachita. Vamos a ver si... Entre todos. Sí, sí, sí. Se recolecta que sea algo ahí. La que sí. Lo que sea que se recolecte ayuda, ¿verdad? Sí, exacto. No es que estamos pidiendo nada de eso. Pero... El que le sale de corazón. ¿Verdad? Exacto. El que siente. El que siente en el corazón ayudar, que ayude. Y no que me olvido y no importa. Si no donas ahí, que estén siempre pendientes. Ajá. La verdad que la recompensa de Dios la van a tener, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que sí es cierto. Verdad que es cierto. Porque fíjate que... Acaba que... Le conté que iban a la casa... A hacer culto. Ah, sí, sí. Ajá. Yo siempre voy allí. Ajá. Doy a veces veinte, cuarenta dólares. Ajá. Para que... Le compren fresquito, churro. Ah, sí. A los niños, en refrigerio. Ajá, siempre lo soy. Ajá. Y fíjese de que... Yo siento que Dios me bendice a mí. ¿Verdad? Me bendice. Ajá. No con el gran montón, ¿verdad? Ajá, pero... Pero solo con la vida que me da Dios me está bendiciendo un montón. Sí. Y con la salud, ¿verdad? Exacto. Y que puede caminar y respirar. Exacto, así es. Así es que yo también estoy sorprendida por los comentarios, don Julio. Bueno. Bueno. Por los comentarios, porque sí hay bastantes comentarios positivos. Sí, sí hay bastantes... Sí. Comentarios positivos. Que están allí. Y muchos dicen que no conocían a su hermano y que le dio mucho gusto conocerla. Sí. Allí están viendo que dicen que me parecen a mi mamá. Ajá. Dicen que sí. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Y ahora tú me vas a pensar mal, ¿verdad? Ajá. 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 Y la mayoría de comentarios eran bonitos, la verdad, les soy franca. Ajá. Ajá. Si ellos necesitan un favor. Ajá. Y si yo puedo, se los hago. Ajá. A eso es a lo que yo no me refiero, que no me gusta que me andan haciendo eso. Ah, vaya. Ajá, hay que aclararlo porque va a decir, si usted dice que me he unido con sus hermanos, entonces va a decir, entonces no le importa a sus hermanos, aunque los vean en problemas, no le ayuda. Ajá. Con ellos. Hay que aclarar, es un nido, lo que pasa es que no, no le gusta el afecto así de mostrarlo. Mira mi hermano, el más mayor. Ajá. Él, hasta se pone mis calzonetas, mis camisas, porque le quedan. Ajá. Y yo, no le digo nada. Ajá. Agarra mi bicicleta. Agarrala, le digo, agarrala, le digo. Yo no le digo nada, ¿verdad? Ya. Ajá, porque fuera otro. No me le toqué. Sí, cabal. Y eso, yo me llevo bien con todos, ¿verdad? Sí. Pero lo que no me gusta es que me andan abrazando así, ¿verdad? Y con las novias no es así, no? Es otro rollo. Es otro rollo. Nos vemos, don Julio. Y después no le va a decir así a las novias, don Nando, cuando ella se case. Ah. Cuando ella se case, será que no le va a decir así. Ah, bien. Ajá. ¿Qué? Allá vamos a ver. Ajá. No. No, don Nando, piense bien su respuesta. Ah. Piense bien su respuesta. ¿Cómo va a hacer con su esposa cuando se case? Ahorita con las novias sí sabemos que le gusta que lo abracen y todo. ¿O no? ¿O no? Ah, con ella fría. Ajá. Ahí está. Una sequia. Vamos. Sí. Vamos a la sequia. Queda cerca la sequia. Sí, ahí está. Está cerca. Está cerca. Aquí venimos hablando con don Nando ni a Hilda. Está bueno. Bueno. Él dice que no le gusta que sus hermanos andan abrazando mucho, pero las novias le digo yo que ahí sí le gusta. Él dice que sí. Ahí sí. Mira, ella es mi mamá, miren. Ajá. Ella me conoce de pequeño. Ajá, la mamá. Veamos quién es la mamá. Ajá, usted lo conoce de pequeño, ¿es cierto? Sí, ella es de pequeño. Es de tiernito. Es de tiernito, lo conoce. Mire. Yo les estoy diciendo ya que yo con mis hermanos nunca he sido así, así, de que los ando abrazando, pues, nunca. Yo siempre he sido así apartado con ellos. Ellos no se dejan ni andan premiando. Yo me llevo con ellos bien, allí estoy yo con ellos, pero no me gusta que me andan abrazando. Ah, ni que me andan dando besos. Y ni que tu mami tampoco. Y para el día de su cumpleaños no le gusta que él lo felicite yo. De verdad. No. A él no le gusta. Yo le pregunto que cómo va a hacer con la esposa. Ay. Entonces le digo que piense bien la respuesta, porque... Don Nano, no se le van a correr las candidatas, Don Nano. No, como creo. Piense bien la respuesta, entonces. Vamos. Vamos. Don Nano, se nos ha perdido su hermana. Se las ha perdido, miren. Vamos a ver si la encontramos. Digamos, ella río. Y si no la encontramos, mala suerte. De modo. Sentimos fallida. No, pero vamos a ver ahí que sea los otros si hacemos la cacha. Verá que sí. Sí. Hay que hacerla de todas, todas. Sí. De todos modos ya me hacía falta venir a ver el rosario. Sí. Sí. Mira que verdecito está. Está bien bonito. Está bien bonito. Sí. A pesar de que es pleno verano ya, vea. Ajá. No ha llovido. Sí. Y así ha estado o ya está reverdeciendo? ¿Cómo es la cosa? Sí, es que estaba así de... Se miraba... Bien seco, así. Ajá, se miraba puro el... ¿Puro el desierto? El desierto. Ajá. Ajá. Hasta yo me perdía. Ajá. Pero aquí abajo la llevaje. ¿Cómo se perdía? ¿Ah? Más arriba ahí. No, no. ¿Estamos perdidos? No. No. Usted se perdía antes. Oye, no se pierde, don Nan. Ajá. Y salís más abajo. No, hombre. Ok. ¿Dónde vamos a perder, don Nan? No, ¿cómo qué? Jajaja. No, hombre. Si estos rumbo yo me los han dado. ¿Se los han dado? Me guiando, decíle. Sí. ¿Los conoce? La pichuga es el rezo para los conejos. Sí. ¿Cómo así? ¿Qué hace el patichuga? A ver, usted ya era como agarrado a los conejos. Ah, de verdad. La agarrada. Yo nunca he matado a un conejo. Ajá. ¿Y así? De verdad. Ajá, los llevaba a la casa. Yo lo que he matado era una paloma. ¿En serio? Yo todos los días le llevaba una. ¡Guau! Sí, mire cómo está. Bien alimentado. Sí. Están secos. Bien secos están. Súper secos. ¿Hay tipo de lo que seque? Ah, hay otra. También hay que saltársela. Sí. Bueno, allá sobreviví. A ver si sobrevivo a esta. No, pero esto está más pequeño. O me va a tocar medir aquí. Ay, qué rica se ve el agua. Ya me dieron ganas de bañarme. No es por nada. Estoy dando ropa de baño. A ver, don Nano, gracias por la ayuda. Vaya ni a Hilda. Vaya ni a Hilda. El perrito de un solo salta. Sí. Nada más adelante. El guerrero. El guerrero. Ya me di cuenta. Mira cómo está rajada la tierra aquí. Sí, está bien rajada. Sí, es peligroso. Ay, no. Ojalá que no. Está bien rajada la tierra. Es muy reseco y como este es puro barro. Ah, así es barroso, ¿verdad? Así es barroso. Ajá. Pues si ya ves allá. Ya vemos aquí el servillo. Aquí en la poza. En la poza salimos. Y ahí está allá. Ahí está allá. Estamos por llegar. Está más mejor aquí. Porque hay caminos. Sí. Así se van los conejos. ¿Cómo se hacen? Así de chavitos están. Así como ahí. ¿Como aquí? Ahí están entonces. Ahí están, ahí están. Vamos. Ahí, 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 ahí corrió el chuchito. ¿En serio? Ajá, el osito. Ah, el osito, el de ayer. Ajá, el de ayer. Ajá, ya. Ajá, sí. Ajá, sí. Y es cierto que su osito es bravo. Ahí comentaron que ha mordido a varios. Ajá. Dije que va al chuchito. Sí. Ha mordido. Sí, pero aún no lo podemos vacunar. Yo el que tenía como criminal es a Beethoven. Al otro chucho. Ese a todos había mordido. Todos. Ajá. ¿Será o no será? Ajá. ¿Está o no está? Vamos a ver. No, hombre. Encontramos la desaparecida. Mira, ya andaban bañándose en el río. Bañándose han andado. Qué rica está. Sí, bañando. Y el bebé bien feliz. ¿No se ha bañado todavía? No. Pues mire, nos tocó venir a buscarla. Ajá. Al colegito. Sí. Porque se nos extravió. Llegamos a buscarla a su casa. Ah, sí. ¿Qué tal está? Bien, por aquí. Fíjese que varios han comentado que quieren ayudarle. Ajá. Entonces, nada más este video es para que usted le dé la grasa o le diga algunas palabras. Y bueno, lo que usted sienta. Ángel, les doy las gracias. Ay Dios los va a bendecir por la gran ayuda que a mí quieren hacer. Ay Dios los va a bendecir siempre en grande porque la verdad sí lo he necesitado. Sí. Sí. Así es que se siente contenta. Sí, feliz porque yo tengo en mi casita. Primero Dios que sí. Que le ayuden, ¿verdad? Cuando llueva ya no me voy a mojar. Ajá. Así es. Bueno, aquí estamos hablando de que gracias a los suscriptores que tienen en su disposición, en su corazón, de ayudarle, ¿verdad? Sí. Pero yo vine más que todo a hacer este video para ver si tienen un monto estimado de cuánto estaría faltando ahorita en materiales y... ¿Me dicen que falta saltex? Sí, falta... ¿Cemento? ¿Arena? ¿Block? ¿Block? Toda la instalación. ¿La instalación eléctrica? Sí. ¿El techo? ¿El techo todo? ¿El piso lo ha pensado en cementado? ¿Qué ha pensado hacer el piso? Pues sí, para mientras. ¿Para mientras? ¿Y se alcanza para ponerle ladrillo de una vez y le pone? Sí, se le pone. ¿Y un estimado para cerrar el video como de cuánto sería? Pues... Por lo menos unos dos mil. ¿Un dos mil dólares? Bueno, con dos mil digamos que lo básico se soluciona. Lo básico. Lo básico. Bueno, eso es todo. No sé si quiere agradecer de su parte también a los suscriptores por la buena voluntad. Que Dios les bendiga por allá donde están y... Gracias. Muy amables. Bueno, hasta luego. Hasta luego y feliz día. Dios, don Nano. Ahí estamos. Se cuidan. Adiós. 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 Adiós.